Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Vuelvo con la banda Nostalgia. En la última reacción que hice a estos chicos, comenté de que me parecían muy interesantes, muy únicos, que su propuesta me llamaba mucho la atención y que pretendía hacer un mini especial, como para conocerlos más. Y aquí estoy, pues, un mini especial con tres canciones. De hecho, en esa segunda reacción que hice a ellos, comenté y sugerí a los amigos, ustedes, que me dejaran las canciones a las que yo podía reaccionar. Y mi amigo Rafa Carquinovi me deja tres canciones. Bueno, de hecho me dejó varias, pero yo le dije que me dejara tres, puntuales. Y me pasan las siguientes. Antelope Dreams, Coronation y Kingdom of Disturbed. Y además me las aconseja por ser de tres etapas diferentes de la banda. Y vamos a comenzar entonces con esta canción, Antelope Dreams, de la cual mi amigo me dice lo siguiente. Antelope Dreams es uno de esos temas que solo se conocen porque alguien lo grabó y lo subió a YouTube. Aunque de esta hay varios videos, ya que aunque no lo haya publicado, sí que era un tema habitual en los conciertos de entonces. Y claro, yo recuerdo que también mi amigo Rafa Car, en la primera reacción, si no me equivoco, que hice a Nostalgia, me comentaba de que esta banda era muy especial en el sentido de que... En algún concierto X habían tocado una o dos canciones y después no las tocaron más. Y en varios conciertos pasaba lo mismo, o sea, hay canciones que solamente hay un registro de una participación, o sea, de una interpretación en vivo. Y después nunca más, siendo que son canciones que ni siquiera hayan publicado ellos, oficiales. Entonces también despiertan esa como inquietud, ese como enigma, y por lo mismo también despiertan interés como para conocerlos más a fondo. Bueno, aquí estamos pues. Vamos con Nostalgia, con Ciscandra, que es la chica. El Roy Nan, es el varón que creo que toca bajo, guitarra, ya no me acuerdo bien. Y una chica que se llama Claire, que toca el cello, aunque no sé si aquí va a estar, me parece que sí, porque aquí debería ser ella la que está aquí, con una especie de cello al parecer. Bueno, vamos con la reacción. Parece que está el piano Roy. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. ¿Qué atmósfera más sombría y qué tipo único, qué estilo único para interpretar de esta chica en vivo? Canta muy bien. No sé si el acordeón estaba ahí con Roy, me parece que era otra persona. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. No te quedes con el video así, por favor. Fúnebre, velorio, atmósfera deprimente, pero muy bien lograda. Siskandra con unos adornos extras a su estilo vocal que me gustaron mucho, que le dan como sazón y que le dan obviamente, le entregan un estilo propio a Siskandra en el canto. Y el tipo que había ahí con un acordeón, creo que no era Roy. Incluso no escuché nunca un acordeón, creo que no había, o a lo mejor se escuchaba muy tenue como una grabación de un teléfono. Lo que sí escuchaba mucho era el piano, que seguramente estaba Roy tocándolo. Bueno, ahí después me acordé que Roy era multi-instrumentista. Un violonchelo también conectado, o sea, un violonchelo eléctrico en este caso. Ahí estaba Claire, que tampoco se escuchaba mucho, pero sí mucho más que el acordeón. Y la voz, muy bien definida y muy sólida de la amiga Siskandra. Buena canción, interesante para seguir adentrándonos en esto que es nostalgia. Vamos con la segunda, con la segunda canción, que sería Coronation. Y según lo que me dice mi amigo, a ver, lo voy a buscar, aquí está. Coronation de la banda sonora de John Wick 2. Y a Sinclair, y con guitarra y bajo. Es un audio, pero en la película se veía al guitarrista usar un arco. ¿En la película se veía al guitarrista? O sea, ¿en la película aparecen ellos tocando? Es que yo no he visto ninguna John Wick, la verdad que yo no soy mucho de cine así como, no sé. Yo soy más de cine independiente y cosas así, entonces John Wick no la he visto. Yo sé que es un tipo vengativo y cosas así, un mata a todos. Pero no he visto ninguna película de John Wick. Keanu Reeves es el protagonista, ¿verdad? Ya, vamos entonces con Coronation, con nostalgia. No, 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 no. Aquí ponen la letra. La chica de los mil sonidos, me encanta como, como interpreta. Y escuchando Laura musical, la verdad que no sabes nunca qué esperar de ellos. A ver, la atmósfera es bien caótica. Caótica, pero muy bien recreada. Y la letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así, pero es como una canción de amor. Hasta ahora como que lo ve y le pasan cosas, pero seguramente va a ser otro desenlace, estoy suponiendo. La letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así. La letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así. La letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así. La letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así. La letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así. La letra se me hace, o sea, yo sé que no va a ser así. Pero esta chica canta muy, muy bien. Me encanta cómo llena el espectro sonoro solamente con sus colores vocales, con sus gritos. Bueno, una vez me dijeron por ahí, un usuario se enojó porque yo dije que no sé qué cantante era. Que hacía gritos y me dijo, no, ella no grita, ella está cantando. Claro, los gritos son canto, screamings, una técnica de canto. Los gritos que hacía, muy atmosférico. Bueno, esta chica es una tipa que puede solamente con su voz crear atmósfera. Y es muy única en ese sentido. Letras muy, muy especiales también, muy oscuras. Y una canción bastante corta, pero muy atmosférica, a la vez con la instrumentación que tenía. Tenía unos cintes por ahí. Mi amigo me dice guitarra y bajo, pero puede que haya navío ahí también. Este bien procesado, así como difuso en la mezcla. Y al principio a lo mejor había un arco haciendo alguna cosa con algún instrumento de cuerda. Pero bueno, buena canción. Me gustó corta, pero intensa. Y demostrando las cualidades vocales de Siskandra y la atmósfera única de estos chicos para hacer sus canciones. Y vamos con la última canción de este especial. Bueno, esta es ya más larga. Siete minutos y medio. Y mi amigo me dice, a ver, Kingdom of the Storm, por aquí, aquí está. Videoclip oficial de su segundo álbum y mago. Vuelven instrumentos clásicos como el piano y el cello. Ya, vamos a escuchar entonces a... Nostalgia, Kingdom of the Storm. La Posada Motel. La Posada Motel. La Posada Motel. Vuelven instrumentos clásicos como el álbum y mago. La Posada Motel. La Posada Motel. Vuelven音. La Posada Motel. Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 No, no, no. No, no, no. Slow dancing in the summer rain of a pale afternoon. I reach my hand towards his heart. There's a whistle in the way. He touches me. He touches me. Feels like deja vu. Deja vu. And see the truth. He holds me. Feel the truth. Destroy me. Feel the truth. 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 Bye. Love you. Que buena canción. Que sonido único que tienen. Y que manera de atraparte. Y esto es completamente distinto a las dos primeras canciones. Y cada una tiene algo muy particular que la hace muy distinta de las otras. El concepto puede ser de que a lo mejor esta chica perdió a su prometido o a su marido en circunstancias trágicas. Y debido a ello ejerce la prostitución a lo mejor como se veía ahí. Quedó sola, no sé. Pero en lo que es la música. Me gustó también el juego que hubo en un momento con una voz masculina. Que no sé si será de Roy. Pero la atmósfera lúgubre. La voz perfecta en esta ocasión. Así con otro tipo de entonación de Siskandra. Y la ambientación musical la verdad que muy buena, sobresaliente diría yo. Chelo Isaac Takeuchi. Mira, otra cosa. Bueno, como vi el apellido Takeuchi. Apellido japonés. Siskandra es estadounidense. Pero también tiene ascendencia. Por lo que vi en la primera reacción. Ascendencia iraní. Ascendencia alemana. Jamaiquina creo que también tiene algo. Y tiene como dos o tres más. Y una chica que yo creo que también tiene tantas fuentes de donde beber música. Que por eso es bien como única en ese sentido. Puede experimentar bastante con la música. Muy buena canción. Videoclip. Factura técnica impecable. Quiero ver de cuándo es esto. Hace tres años. 2018. La primera era de 2012. Y la segunda. 2018 también. Aunque también puede que sea anterior. Porque no es el canal oficial. Aquí es canal oficial. Pero como dice mi amigo. Tres canciones de tres etapas distintas de la banda. Con tres sonidos muy particulares. Cada una muy distinta entre sí. Pero que tienen algo en común. Como que las conecta de cierta forma. Con esa aura enigmática. Y con una voz poderosa de esta chica. Como dije. Muy atmosféricos también en su música en general. Y una banda yo creo que a seguir. Y a tener muy en cuenta. A ver que pueden sacar a futuro. Y que puedo yo descubrir de ellos. Cosas que hayan sacado ya. Porque ya tienen mucha trayectoria. Muchos años. Pero muy buen sabor de boca me dejaron estos chicos. Nuevamente de nostalgia. Y espero que hayan disfrutado amigos míos. Este nuevo especial aquí en el canal. Nos vemos en el siguiente. Abrazo. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.